La Berenetica autórago, que es la base de la negociación. ¿Quién está en el tránsito? Venga, tira bien. Tsunami va a ser un año de patria. Tsunami en día, Godana, y sube. Mañanita, la paz que viene y sube. O tú, hay tsunami en la una. Tsunami en la una, y sube. Y en día, el día, el día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.